Hey Leoncillos, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí porque, como siempre, en Motos y Locos TV, vamos dos, tres pasos adelante de los lanzamientos y nos gusta aguarles las fiestas de presentación a las marcas. Y en este caso tenemos aquí una moto que parece ser la mamá auténtica y verdadera de la Rocketman. Pero eso ahorita lo vamos a ver, la vamos a revisar, ficha técnica y todo esto. Pero antes te quiero recordar que ya están a la venta las playeras de Motos y Locos TV oficial en dos modalidades. La modalidad de playera y dos stickers, playera autografiada, cinco stickers y un llavero especial. Todo esto edición limitada. Los links están en la descripción para que las compres a 12 meses sin interés si quieres ir por Mercado Libre. Entonces ya ha anunciado esto, vámonos a la información de la moto. Vamos tranquilos porque a YouTube, ya saben, ahora le gusta que vayamos tranquilos. Tranquilos, tranquilos, vamos a la moto. Lo que tenemos aquí, lo que estamos viendo, ¿acaso será la sucesora de la Rocketman 250? ¿La sucesora de la Rocketman 250 Sports? Como la anunciaron ahí en el Coppel. No, la verdad es que esta no es la sucesora de la Rocketman 250. Esta es una motocicleta de la marca Sontes. Ya en episodios anteriores habíamos visto que Sontes también maneja un modelo idéntico a la Rocketman 250, pero en Francia con inyección electrónica básicamente trae Euro 4. Y esta no es la excepción. Esta es la modalidad 125 centímetros cúbicos que probablemente Sontes México va a traer. Así es. ¿Y por qué digo probablemente? Porque hay altas posibilidades de que no sea 125 centímetros cúbicos. De que Sontes en México la traiga en 250 centímetros cúbicos. Lo cual sería la decisión más acertada. Sinceramente, esta motocicleta no se vendería. Yo no creo que se venda en 125 centímetros cúbicos. Además, el precio. Esta motocicleta en Europa tiene un precio de 3,500 euros. O sea, más de 70 mil pesos. Más del doble de lo que cuesta una Rocketman Sport en México. Y solamente con 125 centímetros cúbicos. Ahora, vamos a hablar del apartado estético de lo que es esta Mama Rocketman. Esta Mama Rocketman, lo que se ve así rápido, es una Neo Cafe Racer. O es del segmento este actual y de moda que son las Neo Retros. El tanque nos recuerda muchísimo. Además, hasta parece que dice evento. Pero muchísimo a lo de la Rocketman. Además, parece una Rocketman modificada con carenado. Pero sí, ya le vemos algunas cosas diferentes. Por ejemplo, el motor. O sea, la Rocketman trae un motor enfriado por aire. Por lo que trae ahí dispersadores, disipadores. Disipadores de calor en la cabeza y el cilindro. Aquí no. Aquí es completamente enfriado por radiador líquido. Enfriado por agua. Así es. Otra cosa que le notamos es que la Rocketman 250 en México trae encendido de patada. Esta no trae. Esta trae solamente encendido electrónico. Sus 124 centímetros cúbicos nos entregan 14 caballos de vapor. Que es básicamente 14 caballos de fuerza. Esta motocicleta tiene la homologación Euro 4. ¿Qué quiere decir esto? Que cumple todos los requisitos de emisiones, de seguridad y de consumo que en Europa piden. Así que esta motocicleta tiene frenos ABS. Obviamente los frenos son de disco en ambas ruedas porque así lo marca este reglamento. Además del ABS. Bien equipada con estos sliders ya de fábrica. Lo que notamos aquí es un basculante en aleación de aluminio. Bastante atractivo. Neumáticos al estilo Scorpio de Pirelli. No sé si sean Scorpio o no, pero el diseño sí es como de neumáticos Scorpio Pirelli. En el apartado de suspensión, barras invertidas en la parte delantera y un monoshock en la parte de atrás. Y vemos este escape que es como una punta recortada. Bien interesante porque parece de accesorio. Es una moto que se ve súper mamalona. Una moto full digital, full equipo, full LED. Todo es LED. Vean este Daymaker que tiene ahí la parte del faro. Ahí adornado por un aro. Una cosa bárbara. Todos los direccionales son en LED. Vemos que aquí trae una especie de como si fueran palancas hidráulicas o algo así. Entonces una chulada que tenemos aquí. Pero aquí el detalle va a ser el precio. Va a ser algo complicado desde mi punto de vista. Pero ya sabe, ¿no? Mi punto de vista importa una mierda. Pero va a ser complicado que esta moto tenga éxito en el mercado mexicano. Si Sontes la trae en 125 centímetros cúbicos. Yo presiento que si la trae sí no va a vender ni una. Así ni una. ¿Por qué? Pues por todas las situaciones que se vienen en México en cuanto a reglamentación. Y además, ¿cómo te sentirías tú pagando más de 70 mil pesos por una motocicleta de 125 centímetros cúbicos? Bueno, 124. O sea, por más bonita que esté, por más pinches barras invertidas la chingada, vas a tener que utilizar chaleco. Vas a tener restricciones para andar en la ciudad. Así que no creo que la gente la compre. O sea, si Sontes, escúchame bien Sontes, escúchame bien. Si la traes en 125 centímetros cúbicos, no se va a vender. Ya lo dije. Entonces, es que de veras, yo no creo que se venda, sinceramente. Ahora, lo que podría ser Sontes, y no lo veo tan loco, es que en lugar de que sea de inyección electrónica, la traigan en carburada en 250 centímetros cúbicos. Y ahora sí ya la podrían vender más o menos en unos 60 mil pesos. Y entonces, y solo así, es como Sontes podría lograr colocar esta motocicleta que se llama Sontes 125 Scrambler. México va a llegar como Scrambler GS o algo así va a llegar. Entonces, el misterio aquí es la cilindrada. No sabemos si lo va a traer con 125 o 250 centímetros cúbicos. Como siempre, mi opinión importa una mierda. Suscríbete al canal, deja tu comentario. ¿Qué te parece esta nueva motocicleta que va a llegar en 3, 4 días a México? Es el destape oficial por parte de Sontes. No es el reemplazo de la Rocketman 250. Y disculpen el clickbait. Pero bueno, por las redes se cree que va a ser el reemplazo y no lo va a ser. No lo va a ser. ¿Por qué? Porque Bento va a seguir con su Rocketman y Sontes va a seguirle vendiendo la Rocketman. Y ellos van a traer la suya que es esta moto, ¿no? Llamada Scrambler GS. Y en Europa 125 Scrambler. Suscríbete al canal, es completamente gratis. Espero que te hayas informado. Espero que te hayas divertido. Soy tu amigo Lunciyo. No olvides comprar tus playeras. Cambio y fuera. Como parte de las manifestaciones, pues se le prendieron fuego a algunos vehículos del gobierno. Unas patrullas. Ya se los están llevando. Completamente calcinados. Los puros alambres quedaron ahí. Esta es una, más para allá, está otra. Los puros alambres. Además es para una foto, nada más. Ah, pues dile a ellos, mira. Ya está. Sí, sí, ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Retírese, por favor. Retírese, por favor. Bueno, ya me sacaron. Como tradicionalmente. Bueno, pues tenía que ser, ¿no? No es un capítulo más de caminando ando si la policía no me saca. Bueno. Pero ahí está, ¿no? Digo, no sé qué más podemos hacerle, ¿no? A una patrulla que está completamente calcinada. Los puros fierros. Así que, ese es el radicalismo con el cual la gente no está de acuerdo, ¿no? Esto es de lo que hablamos. O sea, estaría bien que con esa autoridad se tratara. O sea, a la delincuencia en general. Pero la cosa es que no es así. No. No.